Ya estamos de regreso, Pilar Arcos está aquí con nosotros. ¿Cómo le aprendemos a esta mujer? Nos está platicando acerca de qué quiero cambiar de mí o qué no me gusta de mí. ¿Lo han pensado ustedes? Pilar, bienvenida. Muchas gracias, chicos. ¿Nos vas desde la parte física y emocional? En todos sentidos. ¿En qué momento nos damos ese espacio para decir qué quiero cambiar en mí? Siempre estamos pensando en aquel me gustaría que me atendiera más o me gustaría que mis papás me trataran de otra forma o recibir el reconocimiento de alguien, pero no pienso qué necesito cambiar en mí para poderme sentir más contento y más feliz. Hace un rato que hablaban ustedes del tema este de las parejas. De los dejados. De los dejados. Creo que nos pega mucho en el ego. Y a lo mejor si yo me pongo a pensar qué quiero cambiar de mí es dejar de tener esta sensibilidad a las cosas que tengo que soltar en la vida. Porque no es que me dejen. ¿Cuántas veces dejo yo? Porque no es lo más conveniente para mí. Oye, pero además si te dejan por alguien más feo que tú o fea, dices, ay, sí me dejó, pero por eso es perpento, ¿no? Que diferente a que te dejen por una supermodelo o un supermodelo, ahí sí como que te pega en el orgullo. Te pega en el ego. En el ego. Y qué rico que lo puedas mencionar. Porque a lo mejor lo que necesito cambiar en mí es esa percepción de que mi ego se engrandezca para poder soltar y decir, bueno, pues así es como tocaba. Y quizás ya tampoco era tan feliz. El control que nos imponíamos los dos era demasiado fuerte, no teníamos libertad, no era auténticamente. Hay veces que cuando terminamos una relación, me decía una amiga conductora allá de Torrano, hay desprecios que se agradecen, decía ella. Y es verdad, ¿no? Hay veces que hasta se te quita la carga de encima. Por mucho que puedas querer a la persona, ¿no? Mira, yo creo que nunca dejas de querer. Porque en el fondo, cuando realmente tuviste un camino compartido en el que te retroalimentaste y pasaste momentos maravillosos, puedes honrar aquello bueno que quedó en ti y soltar aquello que no te dejó crecer. Porque cuando algo tiene que terminar, es justo porque algo tiene que cambiar en mí. Pero a veces no lo suelto a tiempo y la vida en automático me lo quita. Y es cuando nos resistimos. Porque ¿cómo te atreves a dejarme? Y nos sentimos indignados ante estas cosas. O a veces que tú sueltas por algún tema, no sé, un pleito, por orgullo, no quieres volver y te arrepientes todo el resto de los días de tu vida. Por orgullo y por ego. Entonces, si nos damos cuenta, el ego y el orgullo son uno de los más grandes saboteadores que tenemos todos. Pero si nos vamos a la parte física, ¿qué me gustaría cambiar en mí? Pues a lo mejor me gustaría cambiar mi físico. Bajar de peso, fortalecer los músculos. Tener músculo, déjate de fortalecer. Tener músculo. Fortalecer músculo. Exacto. Fortalecer músculo, tener músculo. Pero no hago nada. Me levanto tarde, no salgo a caminar, no voy al gym. Y la verdad es que a veces el pretexto es, ay, es que no tengo dinero, no me alcanza lo suficiente. O tiempo. O tiempo. Y ¿por qué no me doy el tiempo si realmente quiero cambiar algo en mí de manera física? Porque además esto también me va a dar salud. Depende de mí, no depende de los demás. ¿Cuántas veces le decimos a los papás, no me gusta cómo me tratas, o no me gusta cómo me gritas, o no me gusta que no me reconozcas? Pero si los papás son así. Nos dan lo mejor que pueden en la vida. Ellos nos dan el reconocimiento a través de darnos una educación, nos dan el reconocimiento a través de invitarnos a comer y decir, oye, ¿y cómo has estado? Y me gustaría que hicieras lo otro porque creo que es lo mejor para ti. Porque no hay nada más amoroso que eso. Pero el ego lo visualiza como, nunca es suficiente. Entonces a lo mejor lo que me gustaría cambiar en mí es cómo percibo las actitudes de los demás hacia mí. Cómo soltar ese apego que yo mismo voy generando a lo largo de la vida porque no sé estar solo o no sé estar sola. Y sin duda para poder cambiar tenemos que movernos, movilizarnos. ¿Hacia dónde? Pues hacia la idea que tenemos para el cambio. ¿Fijarnos menos? Por ejemplo, aquí pensamos que nada más por votar por una persona ya nos va a sacar. No, pues muévete también tú como ciudadano. Y qué rico que tocaste este tema porque además estamos en la Semana de la Mujer, Semana Internacional de la Mujer, pero no solamente es para las mujeres, también es para los hombres. Porque las mujeres necesitamos aprender a honrar el área masculina. En este empoderamiento las mujeres nos hemos olvidado que también formamos parte del 50% masculino en nuestra vida porque genéticamente papá también nos dio la vida. Y entonces, cada que veamos a un candidato, no nos vayamos porque aquel me cayó gordo o porque sí me va a dar la tarjetita de los bonos y de los descuentos. Vayámonos por esto que me vibra a mí, no tanto por lo que me va a dejar en una ganancia, sino porque realmente va a ser alguien que va a liderar a mi país para llevarnos a crecer. Y para esto se necesita conciencia. Claro, y que vamos a ser nosotros como ciudadanos, porque también queremos un cambio y a lo mejor, como tú decías lo del ejercicio, y no vamos al gimnasio. Queremos sacarnos la lotería y no compras el boleto. Exacto. O sea, si quieres ser culto, pero no lees. Y estás esperando que los demás vengan y te arreglen la vida. ¿Para qué? ¿Para qué esperas a que los demás te arreglen la vida? Porque además es su tiempo, es su ritmo y no el mío. Empecemos a hacer algo entonces. Claro. Manos a la obra. ¿Dónde te encontramos, mi querida Pilar? Es 5295-0232 y www.pilararcos.com. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Chichos. Feliz semana. Vamos con Archie Aníbal.